¡Coooooo! Pues ya todos estamos en Rocket League, así es, estaban así caballeros y empezamos metiendo un gol porque... No, esta no, no, no! ¡Qué tonto! De verdad, o sea, me acabo de unir a la partida y pensé que esa era mi portería, maldita sea... Y ve, o sea, lo metí bien y todo, ¿sabes? ¡Ay! Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en mi primer partida de Rocket League, subida al canal, o sea... Ya he jugado antes de Rocket League, no me considero un experto, atención a aquellos que sí lo sean y todo este rollo de, oh, yo soy muy bueno y no sé qué, bueno, yo no lo soy. Entonces advierto desde ahora que en caso de meter autogoles como pasó hace rato, pues tranquilidad, que esto lo recupero yo, tranquilos. No, no me considero ningún maestro y, o sea, creo que mi habilidad es normal, no sabes nada fuera de lo común. A ver... Esperamos aquí a mi compañero, pero no. ¡Oh! Ahí estamos, la mandamos otra vez al centro. Y, 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 cuidado, cuidado, cuidado. ¡Tuan Kili Day! ¡Tuan Kili Day! Y... ¡Golpe! ¡Bien, bien! ¡Qué buen combo inesperado! A ver, esta, esta es la buena, eh. Atención. Ahí está. ¡No! ¡Demonios! Este juego, este juego saca lo mejor y lo peor de mí. Lo mejor, ¿por qué? Porque me hace ser una persona bastante estratégica. Lo peor, porque cuando no... ¡Uf! Porque cuando no, o sea, cuando sale el fail y cuando no puedo meter bien el gol, pues, pues me, 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 me desquicio y me pongo a gritarle a la pantalla de mi perro. Entonces, pues esperemos que esta sea la ocasión, la que le grito, pero de que me fue bien, ¿sabes? ¡Ay! Vamos, uno, dos, a favor ellos, porque uno, uno fue cortesía mío, así. Aparece, aparecí y pongo un gol. ¡Ay! ¡Más compañero! ¡Bien! ¡Uh! Empezamos, empezamos bien, así, así, así empiezo yo. Así empiezo yo. Quedan dos minutos diecisiete, vamos empatados. Y esperemos que esto sea entretenido, eh. Bien hecho por Baser Play, no sé qué. Venga, vamos para allá. Ahora sí, ahora sí. The Force Awakens, bitches. ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Vamos! ¡No! Ahí, ahí no estuvo tan bien. A ver, venga, no. El compañero del equipo azul, o sea, el rival, no está jugando. Solo está jugando uno. ¡Uh! 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 Eso estuvo muy cerca. Solo está jugando ese que es, que se ve que es bastante pro, eh, porque está muy activo. Eh, le acabo de robar la jugada a este compañero, pero creo que... A ver, me muevo, me muevo, me muevo, bien. ¡Uh! Ahí va, compañero, centro. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. No la tiene. La tengo, la tengo. ¡Bien! La tiene mi compañero. ¡Bien! ¡Uh! Aunque no, aunque yo no meta el gol, me siento contento, ¿sabes? Porque contribuí con mi granito de arena. Y aunque los puntos sean para él, me da igual, me da igual. Estuvo, estuvo buena la jugada. Le decimos aquí, no, ¿cómo es? Eh, buen disparo. ¿Sabes? Entablamos relaciones de amistad con las personas con las que jugamos. A ver, papapapá, papapá. No le doy. A ver, este es nuestro, este es nuestro. Oh, igual no. Ahí va. Ahí va, otra vez, centro. ¿La tienes, compañero? ¡Uh! ¡Qué buenos pasos le estoy mandando, eh! ¡Buen disparo, buen disparo! ¡Wow! ¿Qué más tenemos? No, eso es todo lo que tenemos, pero ni nos agradece, eh. Atención a la caballerosidad de este hombre que ni nos dice así como, ¡Ahí, gracias! ¿Sabes? Eso siempre hay que responderlo, hay que dar las gracias por nuestros atributos. ¿Y eso va a ser gol? ¡Ah! Tengo que meter mínimo un gol, por favor, no seas así, o sea, no puedo... Que la primera partida de Rocket League que subo al canal y no... No, 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 no. No pueda meter ni un maldito gol. ¿Te gusta el fútbol? No, lo detesto. Y este hombre sigue, o sea, ¿sabes? Esta partida la grabé para él, soy su camarógrafo porque lo único que hago es dar vueltas por ahí. Me fui de la pantalla y este hombre seguía ahí dominando como crack. Vamos, 5-2. Venga. Mira, ahí le va a dar al compañero y va a hacer gol porque así es esto. O igual... Igual le doy yo. ¡Ay! Casi, 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 casi. ¡No! ¡Otra vez, por Dios! ¡Uf! Es que esto es, esto es porque no soy para saber. Hay veces que hay días en todos los juegos multijugador en los que estás a tope. Y hay otros en los que simplemente no. Los que ya vas a meter gol y, 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 y no se puede. Vivir con tanto nos va a meter un gol aquí. Venga. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. No pasa nada. No pasa nada. Siguiente video y continuamos. ¡Venga! Rocket League. Estamos listos. Dos contra dos. ¡Ah! Ahora vendemos con nuestros colores y espero que esta partida salga mejor que la anterior. Vamos para allá. Ahora sí estamos desde ceros y sin autogoles de preferencia. Así empezamos bien. Rico y sabroso. Y empezamos dando el primer toque. Sin embargo, no es suficiente. Vamos a... ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi! Venga. Venga, venga, venga. Concentración. Esto es concentración. Y si me quedo callado es porque estoy concentrado. Y estoy en la zona. Y estoy en la zona. Y no le doy. Venga, compañero. Dale. Tampoco le da. Tranquilidad. Tranquilidad. Esto, esto. Tenemos cinco minutos. Esto puede cambiar de manos muy rápido. Muy severamente. Cuidado aquí. Bien, bien, bien. Se va, se va, se va, se va. Se fue. No se fue. No se fue. No se fue. No se fue porque este compañero de naranja... ¡Ay! Dos contra dos. Es lo que ahorita está más... ¡Trending! Bien hecho, compañero. Porque ahorita estaba viendo las listas de juego. Y, o sea, es lo que ahorita más está jugando. Entonces dije, vamos a grabar dos contra dos. Que sea lo que Dios quiera. ¡Qué fail! Pudo haber sido mi gol. Pero bueno, buen disparo. Ahí sí, yo no me vi listo, ¿eh? Pensé que no le iba a dar. Y lo estaba calculando todo y... No le di. Pero bueno, no importa. Venga. Nebula, no sé qué. Metió gol. Y nosotros vamos a... Bueno. Bueno, 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 bueno. Igual, otra vez nos toca con el más pro de la ciudad. Quiero correr desnudo en la ciudad. Primer gol en Rocket League, bitches. Eso estuvo bastante, bastante, bastante bien. Me llena de emoción y me llena de ganas para seguir jugando. Estuvo... Fue de pura suerte, ¿eh? Ni siquiera sabía que le había dado. Hasta que dijo, gol de Popito Díez. Aunque es realmente de TestGamer, pero ya lo expliqué en otro video. No importa. Venga. Esperamos. Otra vez nos centramos. Pero pues hay un... Un portero que es el más crack de la historia. Bueno, no. La verdad es que se la eché de bastante directo. Entonces, por eso no pude parar principalmente. ¿Tienes, compañero? Bien. Voy. Voy, voy, voy. Casi. A ver, vamos a dejar que eso se vaya más al centro. O defendemos aquí. Ahorita vamos ganando. Ahorita ya solo es defender posición. Y posesión, valga. Del balón. Ahí, ahí está. Compañero, dale, por favor. ¡Bien! Otro gol a nuestra cuenta. Bastante bien, bastante bien. Y le decimos... No hay problema. ¡Ups! Más bien. ¡Uy! Ahora sí estamos todos aquí en el centro. Mi compañero, que no sé cómo se llama porque no alcanzo a leer su Gamertag. ¡Uf! 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 casi, 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 venga, defendemos, uff, 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 uff. Ahí va, ese, ese es, ese es, ese es, uff, esta es la partida del siglo, ¿eh? Van tres goles, tres bonitos goles, uff, uff, me estoy emocionando en vez de este, man, tranquilo, tranquilo. Estuvo aceptable Dentro de su parámetro A ver vamos a dejar que No sé que Nebula Es que no sé cómo se llama Alcanzo a leer Nebula pero creo que no es Nebula Creo que es Bula o algo así Dirás ¿Estás cazando goles? No No, no, no chicos Para nada, aunque yo sí en la escuela Cuando jugaba fútbol hace Mil años atrás, diez mil años Atrás cuando jugaba fútbol Ay no Mi culpa Cuando jugaba fútbol yo era cazagolero Es de De la sangre Entonces si algún día me ven cazando un gol es Porque lo traigo en los genes porque así era yo Pero no importa Eran buenos goles de todos modos En primaria cuando jugaba No manches eso ya Cuando todavía sentía un poco de atracción por el fútbol Ay demonios Es tuya, es tuya No es tuya No es de nadie al parecer A ver alguien le puede dar Gracias Venga Nebula Vamos para allá Uy que bonito volé Eso no cualquiera Cualquiera con experiencia Bloqueamos ahí el tiro De pura suerte Cuidado Cuidado No Uf, que buena, que buena, que buena, que buena No Está muy cerca de esto No Pégale Uf La sacamos La sacamos Queda un minuto 46 Llevan un gol apenas Según yo llevaban dos Pero bueno Está bien Mejor así sabes Nos preparamos Uy Uy Vaya Ese accidente pudo haber costado aquí el gol Uy 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 Sin querer pique el botón que no era Venga, 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 venga Le damos Ese es gol Ese es gol Me duele la garganta Pero no importa Lo estamos haciendo muy bien, eh Un rival dejó el partido Pero pues no nos importa Vamos 5-1 Queda un minuto todavía O sea que todavía algo más se puede hacer Uy 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 Uf, eso estuvo cerca No, 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 no Bien, la sacamos Bueno Medio la sacamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Queda menos de un minuto Y esto se está poniendo Interesante A ver Le pego al compañero Le pego a mi amigo My buddy My fella Y no le doy al balón Perfecto A ver, es suya, es suya Porque él solo ha metido un gol O dos, no lo sé Esta es mía Uy Casi, 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 casi No pasa nada Venga, regresamos Uy 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 Tampoco le damos Porque así sois Solo para poner nervioso al enemigo Al que digan Uy Viene, viene la No, este banco Uy Uy, uy, uy Otra vez no le doy Ay, 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 ay Derrapamos Oye, me gustó como que me quedó el diseño del coche Lo hice así rápido Porque antes tenía el DeLorean Pero con las nuevas calcomanías Y todo eso que he estado desbloqueando Salió algo bastante sexy Oye, róbame el gol si quieres, eh Y así cierro el video de hoy Espero que les haya gustado Somos MVP el día de hoy Bitches Comanse mi turbo Nos vemos en el siguiente video Bye